Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en la primera guerra de la temporada 32 Y esta vez nos toco enfrentarnos Kenobi contra ASR como primera guerra Ustedes saben estos son los eternos enemigos Aunque en estas ultimas temporadas ASR no le iba muy bien De hecho ha sido doqueado no se si en dos o tres ocasiones al final de las temporadas Y terminan en platino 1 porque pues les bajan puntos Ya que algunos de sus miembros terminan haciendo pues trampa No muchos es solamente uno u otro que les viene a fregar la temporada Y bueno en la primera pelea estábamos enfrentándonos a extra tigra En el camino 6 en el segundo nodo El nodo de las eficiencias active potenciador de una barra de poder Porque se puede dificultar sobre todo de que los especiales de tigra Luego al menos a mi se me tienden a complicar un poco Por lo que mejor más vale prevenir que lamentar Como ustedes vieron active las preluchas de Odin Y este al final me perjudico Porque vean esta siguiente pelea chavos La verdad se me fue el pedo de haber sabido No las habría activado hasta la siguiente pelea Y boom Como yo tenia ventajas activas al inicio de la pelea Pues América Chávez automáticamente las quitó Me las desactivó por el nodo 22 Que te va, te roba las ventajas y las convierte en poder Y se complicó la pelea Sobre todo porque hizo el golpe fuerte de ella Activó su zona negativa Que es lo que hace de la zona negativa Prácticamente no me deja generar poder Cuando yo le hago el especial 2 Ya vieron que le robé el poder No generé poder Y también mi potenciador místico Pues prácticamente no funcionó Entonces, ¿cuál era mi estrategia? Obviamente tratar de que no gane poder Y utilizar mi especial 2 Cuando esté cerca del especial 3 Y bueno, ahí me terminé comiendo un combo Afortunadamente no me terminó golpeando los 5 golpes Alcancé tantito a poner defensa Porque ella fue lo suficientemente lenta Y pues, afortunadamente aquí Ya resetíamos prácticamente la pelea Porque, pues, ya no tenía la zona negativa La cual no permitía que yo ganara poder Y ustedes vieron la diferencia De cuando está la zona negativa activa Y cuando no lo está Bueno, ya de ahí Después de ese pequeño error Que tuvimos al... Al medio de la pelea Pues, logramos bajarla A la primera Que era lo importante Y ahora sí Cambié maestría, chavos Porque me tocaba Darle al camino 4 En la segunda sección ¿Ok? En esta sección No podía yo utilizar suicidas Entonces me las quité Me quité la maestría de hemorragia Y bueno, aquí ya teníamos Las preluchas de Odin activas también A pesar de que me las anuló La América Chávez En la pelea anterior Pues, la teníamos activas Para esta pelea Y pues, las activé Justamente por esta pelea, chavos Porque, si bien Yo ya sabía que Magic funciona Contra Bishop No quería Que por azar Es el destino No sé Me hiciera algún golpe Que fuera brutal De su especial 2 O algo, no sé Yo me estaba preparando Para lo peor Y vieron, vieron Justamente Mi parada No salió Desgraciadamente Ahorita el juego Está fallando mucho Sobre todo Bueno, al menos a mí Lo dejan en los comentarios A ustedes también Pero al menos a mí Me está fallando mucho El parry La destreza no tanto De vez en cuando Pero el parry Me falla mucho De repente hago parada No funciona Me termina golpeando Afortunadamente estaba yo Al 100% de vida Estaba bien potenciado Con Magic Entonces Pues, terminamos perdiendo No Bueno, la mitad de vida Y pues, no pasó a mayores Teníamos todavía El poder del bishop bloqueado Y bueno Todo funcionó bien Cuando nos golpeó Lo máximo El máximo daño Por golpe Que nos podía hacer Era 18% O sea, que si me hacía Un combo de 5 Y cada golpe Me hacía 18% de vida Pues, a que en las cuentas Iba a ser un 90% Igual iba yo a quedar Vivo De todas maneras Entonces Para eso es la pre-lucha De Odín Para eso funciona Al final Pues, no sabemos Realmente si me sirvió De tanto Pero pues Realmente Solamente iba a utilizar Dos luchadores En esta guerra Y bueno Teníamos a La cucaracha En el siguiente Nodo del camino 4 Aquí pues Prácticamente Yo estaba 100% seguro Que en toda la pelea La cucaracha Iba a estar Inbloqueable Por lo que la verdad Dije No, pues ya A la chingada Vamos a A darle Tenemos a Doom Ventaja de clase Rango 3 Pero Mi misión aquí Era tratar de conseguir El especial 3 Para anularle Lo que es La furia Desgraciadamente Conseguí mi especial 2 Lo que quería Era anularle La rot Que él activa Para poder Para que él Ya no sea inmune A incineración Y desgraciadamente Pues no se la llegué A anular antes Pero aún así El daño Ahí estaba Logramos bajarlo A la primera Que era lo importante Y bueno A pesar de no haber sido Una buena pelea Lo logramos Ahora si Me potencié También al full Nuevamente Porque nos tocaba Bajarnos a este Mangok Este Mangok También se beneficia El nodo global Justamente La cucaracha También se beneficiaba No hablamos de ello En la pelea anterior Pero vamos a hablar En esta Ya que es un poquito Más larga Bueno Cada 12 segundos Creo O 15 segundos No sé muy bien Tienen el tiempo Pero ustedes deben De tener en cuenta Chavos Cuando peleen Contra un enemigo Que se beneficia De este nodo global Que tienen un temporizador Un timer Ok Cuando ese timer Va a expirar Se activa Se activa una ventaja De robustez En el enemigo Esta ventaja De robustez Le da un 30% De probabilidad De activar Una ventaja De imparable Pasiva Ojo Esta ventaja De imparable No se puede anular Mediante los medios Usuales Como son Anulación O destino Sellado Entorpecimiento Etcétera La única forma De poder anular Este imparable Es mediante Desventajas De lentitud O desventajas Como las que hace Black Widow Que no deja Activar Absolutamente Nada Pero que la desventaja Ya esté activa Antes que el temporizador Vaya a activarse Y bueno Al final Esta pelea Solamente fue un poco Más larga Me fue muy bien La verdad No tuve problema Alguno contra este mango Ustedes saben Que Magic Es una diosa Y bueno chavos Al final Desgraciadamente Terminamos Perdiendo La primera guerra Chavos No puede ser Tenía años Creo eh No se si meses O años Que no perdíamos Ninguna guerra Eh bueno Perdón Que no perdíamos La primera guerra Al inicio De la temporada Si ustedes tienen Mejor memoria Que yo Me lo pueden dejar En los comentarios Y decirme Pepe En esta temporada Ustedes perdieron La primera guerra Y quedaron En tal posición En guerras de alianza Ustedes me lo dicen Porque Eh la verdad Yo no me acuerdo Así que Vaya que Ya había pasado Bastante tiempo A pesar de haber hecho Tantos cambios Seguimos Seguimos fallando Desgraciadamente En esta ocasión Mi grupo Fue el que dio Más bajas Eh como ustedes Vieron ya en la imagen Eh pues al final Terminamos dando Ocho bajas De las cuales La última fue Desconexión Eh antes de la última Fue contra el jefe Bueno ya Ya la guerra Estaba perdida Pues O sea desde que Se dio Bueno desde que ASR limpio el mapa Prácticamente con Cinco bajas Nosotros ya estábamos Derrotados ¿Por qué? Porque desde el inicio De la guerra Al momento de desplegar Desgraciadamente Hubo confusión En nuestro grupo Justamente en el grupo Uno Eh no yo Pero otro oficial Le mandó un mensaje Privado a un compañero Diciéndole que Desplegar a tal luchador Lo fue a desplegar Y oh vaya sorpresa Justamente Ese luchador Que desplegó Ya había sido Desplegado Por otro compañero Que si estaba En su despliegue Entonces fue Error de comunicación Desgraciadamente Bajamos uno De diversidad Eso que significaba Que pues no podíamos Empatar En dado caso Empatáramos No iba a Funcionar El tiempo de lucha A pesar de que Pues nuestro tiempo de lucha Fue mucho Muchísimo más bajo Que ASR No importaba Nosotros teníamos Ciento cuarenta y nueve De diversidad Por lo cual Íbamos a perder Incluso Eh mejorando Nuestro tiempo de lucha Así que Pues ni modo Empezamos con el pie izquierdo Chavos Una lástima Esperemos poder mejorar Y eh Poder alzarnos Con el top uno En esta temporada A ver que sucede Esta temporada Pinta bien Fíjense que me está gustando A pesar de que El nodo global Eh A veces es un poco injusto No tanto En las peleas Como ustedes vieron Como la Es la de La cucaracha Y la de mangok Esas son peleas Que me gustaron mucho Porque Te cambian El estilo de pelea Tienes que cambiar De una forma Eh Tienes que pelear De una forma distinta Porque Eh Tienes que estar pendiente Del temporizador ¿No? Eh En cambio En peleas Como por ejemplo Eh Civil Warrior Black Panther Eh Guerra La de guerra civil Este ¿Cuál otra? Eh El Skrull Y otros luchadores Que por habilidad propia Tienen La ventaja De armadura Cuando los golpeas Siempre que Se activa La armadura Hay un 30% De probabilidad De activar Imparable Entonces ¿Qué puedes hacer Al respecto? Absolutamente Nada Solamente utilizar Luchadores Que pongan Lentitud Y si no Utilizas esos luchadores Prepárate Para ser golpeado Porque Así es como Fue diseñado Este nodo Desgraciadamente A lo mejor Esta era la idea De Kabam Para que Den más muertes Las alianzas Quizás Quien sabe Pero Pues bueno Interesante Esto ha sido Todo por el video Chavos Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido amigos Cuídense mucho Nos vemos En el siguiente video Bye